Hola, en este vídeo voy a intentar mostrar cómo funciona el alternador, cómo podemos cambiarlo, las partes que tiene y cómo podemos intentar repararlo. Los fallos típicos que nos da el alternador suelen ser que nos encontramos que el coche no arranca, ni es que la batería se ha descargado porque el alternador no está cargando la batería, también nos podemos encontrar con que el cuadro de instrumentos empieza a hacer cosas raras, las manillas de la revolución de su velocidad empieza a hacer cosas raras, que se nos enciende la luz de la batería, del cuadro, que tenemos exceso de luz o poca luz en el cuadro o en las luces, son los típicos fallos que suele dar el alternador. Entonces, como siempre voy a empezar con una parte teórica, si queréis saltarla podéis mirar en la descripción en qué minuto empieza la parte práctica de lo que es ya desmontaje, despiece, cambio en el coche, etc. El alternador básicamente es una pieza que va a transformar la energía mecánica producida por el giro, el giro producido por la polea, que viene producida por el giro del cigüeñal y nos lo va a transformar en energía eléctrica, en energía eléctrica continua, continúa para alimentar todos los dispositivos eléctricos del coche. Bueno, vamos a ver las diferentes partes que tiene. Este es uno entero y aquí tengo otro alternador ya desmontado. La primera parte, como os comentábamos, es la polea, que su función principal es hacer girar el rotor. El rotor o inductor está formado por un electroimán que produce un campo magnético fruto de la corriente que recibe desde el regulador a través de los anillos rozantes situados en el eje. Cuando este campo magnético está activo, las bobinas del estator, parte fija del alternador, reaccionan produciendo la corriente eléctrica necesaria. Por otro lado está el regulador. Su misión es doble. Por una parte está controlar que la tensión máxima de salida del alternador no sufra variaciones ni picos y por otro lado está regular el amperaje que recibe la batería cuando demanda carga. Por otro lado está el puente de diodos o rectificador. Este está un poco fastidiado porque es el que vendría aquí y está un poco, pues eso, al desmontarse se dañó. Pero vamos, para que veamos, este sistema es el encargado de transformar la corriente alterna que se crea en el alternador a corriente continua, que es la que realmente necesita la batería y emplean los diferentes sistemas del coche. Otra parte interesante y que se produce bastante desgaste son las escobillas. Estas piezas que van montadas dentro del regulador, aquí, van por aquí adentro y son bastante más largas, se van desgastando según van rozando aquí en el rotor. Es una pieza que también se puede intercambiar. Bueno, lo primero que podemos hacer para comprobar el funcionamiento del alternador es simplemente con un multímetro. Yo me voy a aprovechar de este que tengo montado en el mechero, que es muy barato, os podéis comprar por A-Express por 13 euros. Antes de arrancar el coche, pues me marca 11,6 o 11,7. Vamos a ver lo que empieza a marcar cuando la arranco. Empezará a marcar por encima de 13,5, entre 13,5 y 14,5 sería una tensión lógica de carga una vez que el coche está arrancado. Como veis, pues marca 14. Esto hay que decir que está bien. Si empieza a marcar por debajo de 13,5 o vemos que sube y baja, que cambia, que tiene una tensión regular, pues quiere decir que tiene algún problema el alternador. Por lo tanto, la batería se nos va a venir abajo porque no la carga. Puede ser que algunos elementos eléctricos también fallen. Por esto, también se puede comprobar conectando más cosas. Conectamos el aire acondicionado, conectamos las luces y la tensión nunca debe de bajar. Debe mantenerse siempre en 14 voltios. Bueno, para que veáis, este es un alternador. Ya desmontado el coche, básicamente tiene dos anclajes. Uno es por aquí, que lleva un tornillo pasante y este hace que bascule, así, sobre el tensor. Y este es el otro anclaje que va al tensor. Vale, conexiones que lleva, pues básicamente aquí. Este creo que era el positivo. Y aquí, negativo. Aquí veía varios cables. Y el conector de cuatro pines, básicamente. Este exactamente es para un GS. A partir del año 97. En el año 96 usaban de dos pines. A partir del 97, cuatro pines. En el GS son de 90 amperios. Y en el GST son de 75. Llevan doble bobinado, los del GST. Bueno, ¿dónde está el alternador dentro del coche? Está aquí, en esta posición. Lo primero, antes de tocarlo, vamos a desconectar la batería del borne positivo. Como curiosidad, el fusible que lleva el alternador es este de aquí. Que corresponde con este de aquí. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a aflojar el tensor. Este es el tornillo del tensor. Lo vamos a aflojar de aquí. En vez del de atrás. El de atrás. A ver si consigo sacarlo. El de atrás es este. Eso es. Este. No lo voy a tocar para que luego se me quede en la misma posición de tensión. Entonces solo voy a aflojar este de aquí. Para que esto ya gire y se mueva por el carril. Lo justo para sacarlo de su sitio. Luego de aflojar el tornillo de abajo. Y lo llevo allí, como habéis visto antes. Ahí atrás. Sacaré los dos cables. Sacaré el conector. He sacado el ventilador que había aquí. En esta posición. ¿Vale? Porque me estorbaría para sacarlo. ¿Vale? Y también he quitado la tapa de plástico que cubre por aquí atrás. Porque si no el tornillo pasante del aterrador no sale. Es esta tapa. Esta tapa. Esta tapa la he desmontado. ¿Vale? Para que salga el tornillo pasante de abajo. Bueno, pues ya desconecté ahí el positivo. Por aquí ya he soltado. Ya está fuera del subcarril. Ahora este gira sobre el eje. Sobre el tornillo grande pasante que está allá atrás. Que todavía no he sacado. He quitado la tuerca simplemente. Y el resto de conectores, etc. Pues ya están todos sueltos. Así que me falta. Ahora voy por debajo del coche. A sacar ese pasante. Como veis por ahí. Por ahí tengo el ventilador. Que he desmontado de aquí. El radiador para poder sacarlo bien. Y por aquí tengo... A ver si enfoca. Ahí está. El alternador. Y este es el tornillo que me falta por sacar. A ver si lo puedo grabar. Lo empujo por atrás. Ahí está. ¿Veis? Y es tan largo que he necesitado quitar la carcasa de plástico que había aquí. La correa ya la solté. Y ahora ya puedo sacar. El alternador por arriba. Vale. Ya tengo el alternador fuera. Bueno. Voy a desmontar el alternador. Los tornillos del 8. Que atraviesan. Vale. Ahora voy a desencajarlo. Tenemos que darle unos golpecillos. No sé si se saldrá con la mano. No. Tenemos que darle unos golpecillos aquí. Y vamos a ver si sale. Ahí está. Ya salió. Una cosa que he aprendido por internet. Que podemos medir aquí donde hace contacto. Esto es el rotor. Si no me equivoco. Aparte de que podemos comprobar que gira sin hacer ruidos. Gira bien. Gira bien. Podemos comprobar que entre este y este debe haber continuidad. Entre este y este contacto. Bien. Nos da muy poca resistencia. Y sin embargo entre esto y este. Si que debe estar abierto. Eso es. Da una resistencia de 18 megas. También supongo que lo podemos medir con esta continuidad. Aquí nos da abierto. Cuando lo cerramos. La continuidad y pita. Marca ceripita. Si marca algo es que no hay continuidad. Y en estos hay continuidad. Luego está bien. También podemos medir. Que está la placa de diodos. La del fondo. El rectificador. Es una pieza como esta. Lo único que lleva. Esta está rota. Porque aquí llevan unos diodos. Cuatro diodos. En concreto. Y podemos chequear que están bien. Midiendo. Midiendo con el positivo. Aquí en masa. Y con el otro. Allí en los contactos del fondo. No sé si se verá bien. Pero que sí. Ahí en el fondo. Y nos debe dar. Pues en los cuatro. Más o menos lo mismo. Me viene dando cero y medio. Cuatro. En los cuatro. Quedé lo mismo. Correcto. Correcto. Si cambiamos. La polaridad. Nos debe seguir dando. El mismo valor. Los medombios. En este caso. Lleva varios tornillos aquí abajo. Tres tornillos de estrella abajo. Y este. Este. Ya sale. Pues esto se me ha desoldado de los guantazos que le he dado. Esta tapita se quita y aquí tenemos acceso a la de los diodos, perdón, a las escobillas. Estaba lleno de porquería, efectivamente. Vale, efectivamente con este de 100 vatios, con este ya podemos atacarle, pues ahí está el primero, ya salió, con su cable, con su muelle, vale, lo que he tenido que hacer es mientras calentaba con el soldador, apalancar un poquito con la tijera para ir sacando el rocauto. Una vez llegado a este punto tenemos que ver la pieza que podemos que puede estar fallando e intentar encontrarla nueva a través de páginas españolas, como todo, recambios coches, etc. puede venir a través de rocauto. Muchas veces vienen reacondicionadas, pero lo normal es que muchas veces estas piezas no hay disponibilidad, tanto en las páginas españolas como en rocauto. Por eso se opta por buscar la de 10 peces de segunda mano e intentar encontrar la pieza. Un alternador puede costar así de 10 peces unos 60 euros y reacondicionado, como veis por aquí, entre 80 y 120 euros más los gastos de envío. Es lo que viene costando. Para que esta pieza, por este agujerito de aquí, hay que meter algún alambre gordo para que estos tetones, las escobillas, se queden metidas hacia adentro y yo pueda introducir este eje ahí abajo. Ayer mostró como pasa el alambre, hay que empujar bien las escobillas hacia adentro con algo punzante y luego ya pasar el alambre. Bueno, pues ya está montado el alternador nuevo, con su tensor, con sus cables, batería conectada, así que vamos a probar a ver si arranca bien. Y para ver cómo funciona me voy a aprovechar del voltímetro que tengo en el mechero. Ponemos el contacto, marca 11,7 antes de arrancar, que es la tensión de la batería. Vale, y ahora voy a arrancar. Debería empezar a cargar y empezar a marcar por encima de 3,5 o 3,8. Ahí está, 3,9, 14 incluso irá regulando. Esto quiere decir que el alternador ahora mismo está cargando. Vamos a ir conectándole cosas para confirmar que el regulador, pues, efectivamente nos va a ir dando la tensión que esperábamos. Por ejemplo, vamos a enchufar el aire acondicionado. ¿Ves? Y no cae la tensión. No cae la tensión. Vamos a enchufar también las luces. Ahí está. Sigue cargando perfectamente. coña el aire acondicionado a la azúcar, Gracias.